Y ahora voy a vivir lo que pude decir Perdón que me tengo que ir En la noche conquisto el silencio y la ausencia del ruido Que no era un vacío En esta casa no existen fantasmas Son puros recuerdos Son mil sentimientos Los dos eran dieces pero Uno jugaba en river, otro en boca Uno era rápido con las piernas, el otro con la cabeza Uno era bueno al espacio, el otro jugando al pie Uno hizo más asistencias, el otro hizo más goles ¡Vamos! 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 ¡Vamos!